Hola, mi nombre es Mario Albee Olguín. En el día de hoy vamos a realizar la medición con el multímetro. Nos encontramos en el laboratorio de metodología. Vamos a hablar de los implementos. Bueno, tenemos en este caso el multímetro, multímetro que tiene capacidad de autoescalamiento. Tenemos estos componentes, una batería de 9 voltios, tenemos unos condensadores, este es un condensador electrolítico, tenemos un condensador de poliéster vivo, tenemos una resistencia de 33K, tenemos un transistor NPN, tenemos un diodo rectificador 1N4198, tenemos otro transistor NPN para realizar las mediciones. En la identificación del equipo tenemos un multímetro de autorrango, en este caso tenemos la parte, tenemos las partes de este equipo que normalmente tiene las entradas para voltaje, ¿sí? Y tiene la parte para medición de corriente, el canal de medición de corriente, ¿sí? Que en este caso ya apoyamos la conexión positiva para este punto. Tiene dos puntas, negativa, positiva, rojo, negro. Bueno, tiene una perilla multiselectora que elegimos la función en la cual requerimos para realizar la medición, entonces tenemos medición de voltaje alterno, escala de medición de voltaje alterno, tenemos la escala de medición de voltaje directo, tenemos la escala para medir continuidad, tenemos la escala para medir resistencia en ohmios, tenemos la escala para medir los diodos y transistores, tenemos la escala para medir capacitancia, capacitores, condensadores, tenemos para medir la corriente, la corriente ya cuando, como dije desde el comienzo, implementamos ya la, 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 el pin de conexión, ¿sí? En la parte de amperios. Tenemos la escala de conexión, o sea, para medir la corriente directa, ¿sí? Bueno, ahí está pues son las funciones básicas, hay otras funciones que son como de color amarillito, como pueden apreciar, que son en hertz, en estos casos ya obturamos una tecla que es del mismo color amarillo, como puede pasar en otros multímetros, también van a encontrar unas letricas azules o rojas, entonces nos ubicamos en unas teclas respectivas a esos colores para poder encontrar esas funciones respectivas. Una descripción básica de este multímetro y bueno, ya en el próximo paso vamos a aprender cómo se puede manejar una medición. A continuación vamos a proceder con las mediciones. Comenzaremos con la medición de voltaje. Vamos a medir a continuación esta batería. Esta batería de 9 voltios vamos a colocar cada punta en cada terminal de la batería y medimos. Como podemos ver, el autorango del equipo y nos marca 9,64 voltios. Este es el voltaje que nos marca de esta batería. ¿Qué pasaría si esta batería la conectamos con las polaridades opuestas? En este caso, este positivo y este negativo, entonces vamos a marcar la negativa y la positiva. Podemos decir, menos 9,64 voltios. Aquí ya hemos medido batería. A continuación mediremos esta resistencia. Nos dirigimos a la escala de ohmios. Cogeremos una punta, podemos sujetarla con el dedo, una punta, pero no podemos colocar el dedo y a la vez la punta porque estaríamos viendo la resistencia interna del cuerpo. Alteraríamos los valores resistidos. En este caso, colocamos una punta del multímetro y como podemos ver, ahí nos da, en la pantalla podemos observar 32,443K. Como podemos ver la resistencia tiene tres colores naranjas, 33K. ¿Sí? Miren lo que nos da en la parte de la medición, parte práctica, 32, ahí ya nos da 32,6. Ese es el valor exacto que nos da. Aproximando un margen de error. Bueno, ahí ya mismo la resistencia. Bueno, a continuación vamos a medir condensadores. Vamos a medir este condensador y nos dirigimos a la escala de símbolo capacitivo. Entonces, damos, empecemos. Un pin acá y como os dije en el primer, en la resistencia, el dedo no puede colocarse acá. Entonces vamos a colocar el pin del multímetro, la pata del multímetro, de la medición, tomamos la medición y nos da 54 nanofaradios. Realmente este condensador en la descripción nos da 47 nanofaradios. Bueno, tiene un margen de error. Vamos a medir este que está acá. Este es de 0.1 microfaradios o 100 nanofaradios. Vamos a medir lo cuánto nos da la medición. Como ustedes pueden ver, sí, estamos llegando a una medición casi exacta, casi exacta, sí. Mirenlo ahí como ustedes pueden ver, sí, nos está marcando 100 nanofaradios, o sea que nos dio casi preciso. Muy buena precisión. Bueno, seguimos con este que este ya es microfaradios. Este ya es un electrolítico. Tened en cuenta que esto tiene una franja negativa cuando es blanca y tiene una franja que es totalmente negra del color del capacitor. Cuando es esta blanca equivale que es el negativo del capacitor. Entonces, por protocolo, cogemos la pinza, cogemos ya esta patica, sí, con la negra, esa negra y ahí ya vamos a darle con la roja. En la parte positiva, miremos cuánto nos marca. Como ustedes pueden ver en la pantalla de multivímetro, nos marca 2,27 microfaradios. El condensador nos mide 2.2 microfaradios, o sea que está perfecto. Bueno, como podemos ver, el primero que medimos está defectuoso. Bueno, seguimos con la parte de los semiconductores. Vamos a medir este diodo, 1N4148 de uso genérico. Nos vamos a la escala de multímetro, nos dirigimos a diodos y a continuación veremos que la medición correcta del diodo es que cuando coloque la punta del multímetro negativa y la otra. En el lado positivo, me tiene que marcar un valor 0,234. En este caso, en otros podrán medir 0,450, 400 o 0,600. Unos valores más o menos así estándar. Cuando el diodo está muy averiado, automáticamente esto empieza a pitar. Voy a hacer un ejemplo. Pitaría de esta manera cuando el diodo ya está en corto. Aquí el diodo, vamos a decir que está en la función aceptable. Ahora vamos a invertir el diodo y ahora vamos a conectar el ánodo. Aclaro, esta franja, la franja negra es el cátodo y donde no hay franja es el ánodo. Entonces vamos a conectar ya el ánodo con la punta negativa y el cátodo con la punta positiva. Ahí nos tiene que marcar alto, nos tiene que marcar 1. Si nos marca un valor diferente bajo esta configuración de medición, que ustedes pueden observar, está en mal estado el diodo. Entonces, para que se encuentre un perfecto estado, aquí nos marca alta y cuando volteemos el cátodo con el negativo y el ánodo con el positivo, o sea, la pata positiva del multímetro, nos tiene que marcar un valor. Así podemos determinar si está en correcto estado el diodo. A continuación, nos vamos para los transistores. Entonces tenemos transistor. En este caso tenemos un transistor 2N3904, 2N3906. Entonces, el 2N3904 es NPN. El 2N3906 es configuración PNP. Entonces, vamos a aprender cómo se mide un transistor. En el data chip, si ustedes van al data chip, el 2N3904 nos dice que la base va en el punto medio y ya tenemos la base, colector y emisor. Vamos a medir. Para determinar cuál de estas dos de los lados es colector o es emisor, el valor que me dé más alto del lado de los laterales es el emisor. El valor más bajo va a ser el colector. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la base. En el data chip nos dice que la base es el punto medio. Hay transistores que no están marcados, pero yo para poder encontrar una base, un transistor que no existe, que no tiene marca para buscar un data chip, yo tengo que coger con la punta y tengo que, me tiene que dar un valor en las dos patas restantes. Porque si no me da un valor en las dos patas restantes, una me marca alto como me marca ahora en el diodo. En otro me da un valor, no es el valor, no es ese transistor, esa no es la base. La base correcta es que me marque en un lado y me marque en el otro. Entonces, miremos, ese transistor es NPN. Como es NPN, entonces quiere decir que la punta del multímetro negativa irá hacia los lados. La punta positiva NPNP positivo, entonces P quiere decir que irá P es la base. Entonces, esa es con la que yo voy a sentarme, que es la base. Entonces, vamos a empezar. Vamos a medir las puntas laterales. En una me marca 679. Vamos a ver. Y en la otra me marca 659. ¿Cuál valor es más alto? La primera. Eso quiere decir que la primera es el emisor y quiere decir que la otra es el colector. Y de esta manera, cuando yo no encuentre un transistor marcado, como lo dije anteriormente, simplemente yo ubicaré en cualquiera de las patas y en las otras restantes, me tiene que marcar esto. Me tiene que marcar algo similar a lo que les estoy mostrando, el intercambio de la mesión entre las dos patas. Así puede determinar que las dos restantes es emisor y colector y la que yo tengo puesta es la base. Entonces, ya tenemos el emisor. Entonces, sabemos que el emisor es esta primera. Emisor, base y colector. Así estaría marcado respectivamente. Ahora vamos para el transistor PNP. Se mide de una forma similar, pero tenemos en cuenta PNP. Quiere decir que las dos P es la pata positiva del multímetro, la roja. Y el N, N, P, 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 N Entonces vamos a ver, ¿sí es cierto? 0,686 y la otra tiene mi marca 0,674. ¿Cuál es el emisor? Es la primera. Entonces tenemos emisor, base y colector. Básico, esta medición de componentes. Con el multímetro podemos realizar las mediciones de las variables eléctricas y electrónicas. Averiguar todos sus comportamientos, todos estos fenómenos eléctricos, electrónicos, lo cual nos permite decir que el multímetro es una herramienta súper importante en todos los campos de la industria, incluyendo el mundo automotriz. ¡Suscríbete al canal!